La Secretaría de Equidad y Género del Departamento del Valle del Cauca anuncia que desde la Gobernación del Valle se trabaja arduamente para evitar los feminicidios en el departamento y con ello ya se han realizado varias condenas ejemplares. En lo que ha ocurrido este mes ya van cinco condenas por feminicidio. El fiscal encargado para este tema, la última condena fue de 44 años y esto nos tiene a nosotros contentos porque se está evidenciando la importancia de tener estas condenas para sus familias, para la tranquilidad de sus familias, para que las mujeres en general también puedan ver que se está haciendo justicia y también de alguna u otra manera se motiven a realizar las respectivas denuncias. Sí, nosotros desde la Gobernación del Valle estamos con todo nuestro esfuerzo, la señora Gobernadora dio un presupuesto muy importante para fortalecer las rutas de atención, uno de estos grandes proyectos es la herramienta tecnológica que vamos a aplicar desde el CIS para precisamente fortalecer la ruta de atención y es importante que las mujeres puedan ver los resultados de las denuncias que se han hecho para poder en este momento tener como esas condenas para esos feminicidas y también se motiven a empezar a realizar sus denuncias y que sepan que nosotros estamos fortalecidos desde la Gobernación del Valle en los diferentes municipios.